Bueno, acá estamos con nuestros amigos de México, presente México. ¡Hola! ¡Vamos City! ¡Ah, qué ha pasado! ¡Vamos Atleti! ¿Cómo sale el partido hoy? Hoy pienso que va a ser favorable para el Atleti. ¿Pasa el Atlético? Sí. ¿Quién pasa hoy? Pasa el City. Tiene la ventaja del 1-0 y siempre es muy fuerte cuando es de visitante. En el empate de usted. ¿Quién pasa? Pasa el Atleti. ¿Atleti de Madrid? Sí. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Gracias amigos! ¡Saludos para México! ¡Saludos! ¡Saludos! ¡Saludos!